Muy buenas chicos, bienvenidos, tenemos por acá el mejor mouse inalámbrico, ultra económico, ultra genial, ultra fantástico chicos Como pues te están viendo en el título del video, nos ha llegado esta nueva línea de la marca Weibo como podrán notar por aquí Muy muy bueno, en Colombia se vende a tan solo 40 mil pesos, bueno por lo menos pues yo lo vendo a este precio Es un fantástico mouse inalámbrico que la verdad no pensé que fueran a llegar de este estilo tan increíble La verdad que muy muy chévere, con RGB fantástico, tiene muy buena frecuencia pues para la recepción Tanto cuando se da una orden, cuando uno mueve el mouse, que la orden sea exacta, es a lo que me refiero Y bueno chicos, a los que estén preguntando pues antes de hacer el unboxing porque tengo tanto la cámara mostrando pues mi cara Tanto esta cámara aquí, bueno esta que ven acá, la del celular, es porque pues he decidido cambiar un poco el formato de como hacerlos Incluso un unboxing de periféricos y accesorios en el canal Y bueno chicos, creo que ya voy a deshabilitar esta cámara Continuando chicos, tenemos este fantástico mouse gamer como les estaba comentando De la marca Weibo, tiene 2.4 gigahertz de frecuencia, que esta hace referencia a la distancia, a la recepción que tiene Cuando uno hace movimiento, uno teclea, hace un clic, lo que sea, te he referido a esto Como es el momento de reacción chicos, la verdad que si tiene muy buena frecuencia Nos va a ayudar bastante para que los juegos sean mucho más fluidos Y bueno, si lo destapamos por aquí vemos que es una caja muy elegante, un diseño muy muy espectacular Es de color bueno, verde con negro la caja, el mouse como tal es negro Por la parte de atrás pues no tenemos mucho, tenemos algunas características y detalles en algunos idiomas No nos dice mucho la verdad, acá nos dice como hemos de cargarlos Dice que se puede conectar directamente a la corriente o de un power man O preferiblemente cargarlo directamente de una laptop o de un PC de escritorio chicos Y bueno, no siendo más vamos a destapar esta belleza de mouse chicos La verdad que me ha impresionado bastante ver todos los periféricos gamer que crea Weibo a este fantástico precio La caja pues por ahora no la vamos a necesitar más, la vamos a dejar por aquí Y bueno chicos, aquí tenemos nuestro fantástico mouse Este es el cable de conector V8 a USB normal Este es nuestro increíble mouse chicos Como pueden notar la verdad que está muy bonito Y bueno, como funciona, por aquí en la parte de abajo tenemos el USB receptor Que simplemente se puede conectar en cualquier USB de computador En este caso pues lo haré en el USB como por ejemplo aquí 3.0 No creo que haya ningún problema de compatibilidad tanto de USB 2.0 o 3.0 La verdad creo que con los dos va a funcionar bastante bien Y bueno, lo vamos a conectar chicos Y como para notar ya encontró nuestro mouse Lo que vamos a hacer, bueno, antes de encender lo quiero mostrarles Este tiene tres opciones, permítanme enfoco la cámara, listo Tiene bueno, el de apagado que es donde normalmente está cuando uno lo usa On, que simplemente lo que hace es encender el mouse en general Pero no enciende el RGB Y pues ya abajo tenemos la opción Live Donde ya nos da el RGB completo chicos Y bueno, entonces aquí les quiero mostrar más detalladamente Esta belleza de mouse Como pueden notar, como les estaba comentando Al igual que la caja Es de color negro chicos Y a medida que va cambiando RGB, pues va cambiando este color Como pueden notar ahí se ve verde Si no estoy mal, tiene cinco colores Creo que con T Ahí también tenemos rojo y bueno No siendo más chicos Este es el fantástico mouse También cuenta con los botones laterales Pues en caso, como les digo, en Fortnite En construcción Poderlo configurar Tiene un scroll un poquito pues Como le diría yo Sensible O sea, como que uno lo gira Y es bastante suave la verdad No es como tan duro Que esos que uno llega y lo gira Y tal, queda en el punto exacto Este es un poco como más Más suave y más sensible El scroll chicos También tenemos el botón de DPI Para configurar la velocidad Y bueno, nuestros clásicos Dos clips izquierdo y derecho Entonces bueno chicos No siendo más Este ha sido el unboxing De nuestro fantástico mouse Pero bueno, no que Pero bueno, no dejándolo por acá Vamos a hacer unas increíbles pruebas Así que vamos A ello Bueno, vamos a dejar a un lado Nuestro mouse chicos Vamos a dejar este aquí En la principal Voy a poner un ángulo Que solo se vea el mouse ¿Listo? Quiero que vean Al momento de jugar Voy a mostrar la pantalla Del juego Y el mouse ¿Listo? Entonces vamos a darle duro Bueno chicos Algo que se me ha olvidado decirles Es que los clips son bastante suaves La verdad Al momento de darle click La verdad que es muy muy suave No son como esos botones Que pues uno como que oprime Y suena bien bien duro el clip O son duros No chicos La verdad que el mouse está muy bueno Me gusta bastante O sea La verdad pues para jugar No me ha gustado mucho Mouse inalámbricos Pero créanme en que este La verdad que está bastante Bastante bien Y bueno chicos Para probar este fantástico Mouse Al primer juego que me voy a ir Es al Fortnite Que precisamente pues Ya lo he actualizado Así que pues Vamos a poder jugar Sin ningún problema Listo chicos Ya estamos en el Fortnite Rápidamente Vamos a hacer una partida En escuadrón Para probar este fantástico mouse La verdad que pues Si me gusta bastante Es muy decorativo Tiene pues buen RGB Tiene un diseño Muy ergonómico La verdad En este rato que lo he usado La verdad No me ha molestado Para nada chicos Ya como les decía Ya la construcción Pues lo tengo configurado Así que pues No creo que tenga ningún problema Vamos a esperar A que cargue la partida Y veremos que tal Es jugar Fortnite Con un mouse Inalámbrico Ultra económico Bueno ya estamos En la lobby del juego Chicos La verdad que Jugando un poco Moviendo el mouse No veo que ninguna señal Del mouse Sea lenta Lo que me refiero Es que pues Es bastante fluida La señal Que envía el mouse Al receptor USB Hasta el momento Pues la verdad Queda bastante bien Este mouse inalámbrico Pero bueno Una cosa es como tal Pues solo moverla Mira y otra cosa Ya es peleando Chicos Vamos a ir a Pues a este lugar Que es Señor y la sal Voy a buscar Inmediatamente enemigos Para ver que tal es Al momento de disparar Bueno Coger loot Y demás Listo chicos Vamos a ver Bueno para Para pillar material Está bien Bueno ya nos jodieron Amigo No pasa nada No chicos La verdad este modo Está bueno O sea Las señales Las órdenes Que he dado Clips Y demás movimientos La verdad que está Bastante bien Vamos a ver como nos va Bueno voy de una vez A buscar un enemigo Vamos a ver Si nos lo bajamos De la primera Vamos a pillar un poco De material Ya se bajaron A otro amigo Chicos Por acá tenemos Uno cerca Creo que está Arriba en esa casa Vamos a ver Que nos pille Vamos a ver Calladito chicos Vamos a ver A ver si lo podemos Bajar Un poco Con esta munición De acá Me asustó un poco Ese flotante Agachémonos Creo que no Creo que no estaba Por acá abajo Bien chicos Primero y muerto Matemoslo una vez Bien chicos Lo logramos Primera muerte La verdad que estaba Me tiró una bomba Me voy Me voy Creo que me voy a matar Acabé para recargar Todo el escudo Pero tengo dos enemigos Encima chicos Podremos De que dicen Creo que bien Creo que ahí viene Ahí viene ¿De dónde me están Disparando? ¿Dónde lo tenemos? Está bueno ¡Dalo! ¡Dalo! ¡Ah! Muertísimo Bueno Para el Fortnite Este modo Está bueno La verdad que En ningún momento Sentí que hubiera Una señal Que dada El movimiento Que hice Fueron exactos Y bueno Vamos a irnos A otro juego Ahora vámonos Al Halo 2 Chicos La verdad que Este juego Si que requiere Bastante movilidad En la mira Al momento de Pues apuntar Y disparar Este juego Si que requiere Una precisión Absoluta Un mouse Muy muy bueno Para poder darle Al objetivo Sobre todo pues Al enemigo Apuntarle la cabeza Para hacer muertes Mucho más rápida Chicos Así que este juego Va a ser Una excelente Prueba Con este mouse Vamos a ver Una partida rápida Que nos busque La mejor partida La más óptima Para el momento Vamos a ver Cómo nos va Bueno Encerrona Muy buen mapa Vamos a ver Cómo nos va Con este fantástico Mouse chicos Ah Estamos invisibles Yo decía Pero porque solo se la Mira ¿Dónde están? ¿Qué otra arma tengo? No solo tengo un arma Creo que toca poder Escopeta ¿Cómo la? ¿Cómo es que agarra? Ah Con E No Pero yo la espada Madre cómo nos va Chicos Ahora queda bastante Vamos a aumentarle Un poco el DPI Cuando Lanzabazucas Con esta Vamos a defender Un poco mejor Bueno Pero no aparece Ningún enemigo ¿Dónde está? ¿Dónde está? Por acá está Ah No hubiera escogido Partida al azar Chicos La verdad Que está muy Muy difícil Bien chicos Bueno Ya he escogido otra partida La verdad Que la primera Estuvo muy muy difícil Ya nos hicimos Doble muerte Tenemos bombitas No me acabaron Vamos a matar a este Bueno No pude Creo que viene detrás mío Bueno que sí Dale Ah Bueno me ha matado Chicos Pero La verdad que Este maus está muy bueno También puede jugar Halo 2 Me ha respondido Acorde a las órdenes Que he dado Ah Bueno me ganó Otra vez Chicos Pero ya hicimos Doble muerte Bueno Bueno chicos Ya matamos a otro Llevamos Cuántas Tres muertes Ahí me caigo Dale bombita ¿Dónde está? Me va a caer Me va a caer No me caí De buenas Ando de buenas Chicos Ando Uy me apareció Alguien detrás Tiene muy buena sensibilidad Este maus La verdad Que todos los movimientos Que he hecho Ha sido muy muy exactos ¿Dónde está? Mira si Ay que no lo muero Casi que no lo mato Chicos Si vieron Eso parecía Como una pelea Deñeros Con cuchillo Por acá debe venir uno Estoy segurísimo Ahí otro Vale Vale Plasma 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 Matelo Matelo Bien lo maté Otra plasma Doble muerte Triple muerte Triple muerte Chicos Bueno creo que vamos a dejar esta partida Está por acá La verdad Me mató Bien 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 ¿De qué pensó papá? ¿Que me iba a matar? Adiós Ahí debe venir alguien Tengo la bombita Acá hay otro Adiós Acá está el otro Ay me mató Bien 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 Ay mi Ah Pucha Con un por la espalda Adiós Por acá debe venir alguien Me acaban las bombas Bueno por acá siempre hay alguien Acá arriba Bueno chicos Pero la verdad Creo que se me acaba la batería Del celular Con el que estoy grabando Así que voy a pasar a último juego ¿Listo? Bueno ya para finalizar Vamos a ir con el último juego Que es el GTA V Para probar este fantástico mouse La verdad Que tanto en Fortnite Como en Halo 2 Dio muy buena respuesta Las órdenes que les di Fueron precisos No hubo como Órdenes Quedadas Todos los clips que di Fueron muy muy exactos Muy precisos Bueno ahorita Vamos a probarlo ya Con el GTA V Y dejamos hasta ahí El video chicos Bueno chicos Lo he puesto en primera persona Para que vean Como es la movilidad Del mouse La verdad que va bastante bien Creo que con C es que me agacho No con C miro para atrás Con V es que me agacho Creo Ah no V es de visión Para primera persona O tenerla así Tercera persona No Creo que Con cuál es que coge Con F Siempre he jugado con control En este momento Es que estoy jugando con teclado Y el mouse inalámbrico La verdad que es un poco confuso Si Pues no Porque no sé Los botones Para cober carro Manejar y demás Pero no creo que sea tan difícil Vamos a ver Vamos a ver Como nos va Bueno el mouse Vean La visión con el mouse Chicos Es muy precisa Bueno Ahí me estrellé Pero pues No hubo problema Vamos a seguir a este man Vamos a ver No lo puedo seguir Sin que me coja la policía Y bueno Igual como les digo Vamos a ver hasta ahí Ya que pues Se me ha descargado La cámara del celular Que es con la que estoy grabando El mouse La verdad creo que Cómo va esto Bueno Ya puse acá Ah me caí Me distraje Me caí chicos No Si me quedo bloqueado Perdí No Me tocó salir Me he perdido la misión No No puedo ni salir Perdí la misión Bueno nuevamente pues He empezado a hacer la misión Desde el inicio Vamos a ver Si esta vez no va mejor Quiero por lo menos Pues llegar al objetivo Siguiendo el carro rojo Esta vez pues me voy a concentrar Un poco más Y bueno Voy a concentrarme Un poco más Ni sé ¿Usted vieron para dónde cogió? Creo que El coge para acá Cierto Sí Ya va Vamos a ver Si no lo perdemos de vista Creo que se me ha apagado La cámara del celular Con la que estaba grabando El mouse Pero pues ya lo he retomado Nuevamente Hace tanto una jugada Con tecleo y mouse El GTA V Chicos Que la verdad Me siento raro Normalmente la jugada Comando Y pues Todos esos estrellones No ocurrían Como pueden notar Pues se me está yendo De vista Al que debo seguir No chicos Este carro va a llegar Súper dañadísimo Si sigo así Tener cuidado De Volteamos por acá Menos mal pues Estoy viendo el mapa Del juego El cual me indica Donde debo seguir Bueno creo que ya Normalmente lo estamos Alcanzando Hay que Eh Lo alienígenas Cuidado Quítense Bien bien Pero no los mate Eso era lo importante Chicos Ni en el juego Bueno dañemos Ah Lo va a perder de vista Bueno me abrió Bueno me abrió la puerta Cuando vi que me estrelló Que amable Ese guardia de seguridad Vamos por acá Están robando a alguien Creo que si están robando a alguien Pero bueno He completado la misión Si no lo ayudaría Dale Aquí va Ah Y dañé el teléfono Ya no voy a poder Llamar más Voy a ir por acá Y bueno chicos Mientras hacemos esta misión Para seguir probando Este fantástico Comado les recuerdo Por favor Suscríbanse a mi canal Ya voy a llegar A 3000 horas De reproducción Por favor Denle manito arriba A todos mis videos Les agradezco Si ponen a reproducir Mis videos La verdad que esto Me ayuda bastante Les recuerdo que Si llegamos a las 4000 horas Empiezo a coger dinero Con Youtube Prometo que pues Haré más sorteos Porque pues ya Ya teniendo una fuente De dinero Que no sea como tal Dinero mío De mi bolsillo Pues puedo hacer más sorteos Porque ya Pues que me quedará El dinero más libre Y lo cual Facilitará Que pueda hacer más sorteos Para todos ustedes Y de a poco Irás volviendo más internacional Y enviarles productos A cualquier parte Del mundo Bueno Este momento Vamos bien Ya pues me he concentrado Un poco más Aquí pues estamos siguiendo A este La verdad ni se viene Que consiste la misión La verdad casi no he rescatado Últimamente El GTA V Lo que he jugado Ha sido muy poco Sobre todo Pues modo libre Por decirlo así Puede hacer lo que uno quiera Joder carro Disparar Si Robar Cosas Así Normalmente pues misiones Yo casi no hago No me gusta Sobre todo Pongo Son trucos Para pues divertirme La verdad no lo hago Como por Intentar rescatar el juego Conocer la historia La verdad solo lo hago Por entretenimiento Entretenimiento pues De jugar Ya que es un fantástico Juego el GTA V Bueno vamos a ver Si hasta ahí llega la misión Para dejar ya el video así Bueno chicos Creo que este Creo que esta misión Dura un poco más Así que vamos a dejar el video Hasta por acá Vamos a salir del juego Les recuerdo Por último Chicos Ya hemos llegado A 1721 Suscriptores Apenas Completemos los 2000 Suscriptores Para el fantástico Sorteo Gamer Y como les estaba comentando Ya llevamos Exactamente Por aquí van a ver 2912 horas Como les decía Apenas lleguemos A las 4000 Horas de reproducción Podremos monetizar El canal Y todo el dinero Que recaude Con esto Podrá hacer mucho Más sorteos Inclusive irme expandiendo En todo el mundo Y poder hacer más cosas Y bueno Voy a también hacer gameplays Aprovechando que ya tengo Esta cámara Pero es que también Quise hacer este video así Y bueno chicos No siendo mal Les recuerdo Por favor Suscríbanse A mi canal Esto me ayuda bastante Dele like a mis videos Ayúdenme viendo Todos mis videos Para coger más horas De reproducción Y poder lograr Esta increíble meta De monetizar Y bueno chicos No siendo más Me despido Dejamos hasta por acá Esto que es Fantástica prueba De este mouse Gamer Ultra económico Les recuerdo Que yo vendo Todos esos periféricos Gamer Este sería Alrededor de 10 dólares Normalmente O sea 40 mil pesos Colombianos Todo el que quiera Conocer más Detalladamente Estos periféricos Gamer Me pueden escribir En el En mi whatsapp Que estará en la descripción De este video Bueno no siendo más Me despido Hasta la próxima Chao chicos Uy ¡Suscríbete!